Y más información, ¿sabe qué? Lo que es, recordará que hubo un concurso, un concurso acerca de lo que es el, pues, un concurso literario que organizó la Dirección de Educación Municipal. Pues el mismo encargado, el mismo responsable, Gilberto Delgado Peña, nos habla acerca de esta premiación del concurso literario aquí en Ensenada. Tuvo esta vez la participación de 77 trabajos y que el viernes se publicaron ya, el alcalde licenciado Pablejo López Nuñoz hizo bien entregar estas antologías a los 10 niños ganadores que se publicaron y que ya van a estar formando parte de los acervos. Estas se van a, se van a entregar a las bibliotecas públicas municipales, se va a entregar al sistema educativo estatal para que estos trabajos de los niños, pues, queden registrados ahí como su participación en este importante concurso que por vez primera se hizo aquí en Ensenada como un proyecto innovador de la Dirección de Educación. También nos habla el señor Delgado, el profesor Delgado acerca de las próximas actividades. Las ceremonias de los lunes, los lunes cívicos, el próximo lunes se reanudan, hoy no se celebró por la cuestión de la ceremonia del Día de la Marina, pero el próximo lunes tenemos en la explanada de la Presidencia Municipal el tradicional lunes cívico que encabeza el presidente municipal ahí mismo en el Palacio Municipal.